Sí, mira, a lo largo de los recorridos que hemos hecho, tanto en Montemorelos, en Allende y en General Terán, hay una inquietud constante por parte de los padres de familia y de los jóvenes, en el sentido de traer o tener un espacio universitario en la región citrícola. Y en virtud de que ha sido tanta la insistencia, ya estamos buscando la manera de tener el contacto directo con gente de la universidad para traer una extensión. Esto lo hemos comentado los tres candidatos del partido, tanto Oscar, Tello y Javier Treviño, ya lo hemos estado platicando sobre la importancia de unir esfuerzos para traer la Universidad Autónoma de Nuevo León o una universidad a la región citrícola. Bueno, pues yo creo que cualquiera de los tres pudiera ser buena, buen terreno para poder instalar una universidad. Sabemos que Montemorelos tiene mucho más habitantes, por supuesto, pero yo creo que sería cuestión ya en la negociación con la universidad ya ver qué municipio pudiera ser el más viable para instalar ya la universidad. Pero sí es un tema que lo traemos y creemos que lo podemos lograr porque hay muy buena disponibilidad por parte de los administrativos de la Universidad Autónoma. Yo creo que sería parte también de la negociación. Mira, habría que hacer un análisis y ver cuáles son las de mayor demanda y en virtud de la demanda es como podemos ya hacer algo. Recordemos que siempre hemos estado tratando de hacer las cosas de acuerdo a lo que pida la gente y estamos en ese sentido. Estamos tomando nota de cada una de las peticiones para llevarnos un trabajo muy puntual y muy asertivo para dar atención a la necesidad de la ciudadanía.